Continuando con el gran evento de Google, la mayor parte de este se enfocó en los logros de la compañía en el desarrollo de inteligencia artificial. Algunos ejemplos dados fueron las funciones de Snapshot que te mostrará un resumen a las preguntas hechas en búsquedas, con enlaces a modo de bibliografía. Por otro lado, su herramienta Musical.M podrá convertir texto en canciones, con lo cual podrías pedirle música de fondo de jazz conmovedor, pero no podrá solicitarle imitaciones como pues invándote una canción de Rosalía. Está disponible en la aplicación de AI Test Kitchen, tanto en Android como en iOS y en web. Otra herramienta es el proyecto Tailwind, el cual te permite usar un asistente entrenado específicamente con tus propios documentos almacenados en Google Drive. Finalmente, habrá una nueva herramienta generativa en Google Workspace, la cual te ayudará a escribir, tanto en Docs como en Gmail, así como crear imágenes para presentaciones de Google. Para este y más noticias, escucha todos los días el podcast de Noticias de Tecnología Express, disponible en Apple Podcasts, Spotify, Acast y en cualquier lugar en donde se escuchen podcast.